Gracias a Dios ya nos salió la matrícula de nuestra cooperativa. Bueno, ahora empezar con el tema de los trabajos. Los trabajos que vamos a empezar a realizar y generar el trabajo para la gente, que es lo fundamental hoy en día. Exactamente. Bueno, esta es una lucha que venías desde hace tiempo trabajando en ello y comienzan a darse los resultados. Bueno, sí, están dando los resultados. Ahora, bueno, ya tuvimos contacto con la gente de la municipalidad, de la provincia, y bueno, ahora estamos generando los trabajos que ellos nos habían prometido. Y bueno, ahora sentarse a dialogar y a planificar los trabajos que vamos ahí empezando a realizar como cooperativa del barrio 6 de septiembre. Esto le permite, digamos, en este caso a la asociación o al MAP, digamos, continuar creciendo y dándole trabajo a bastante gente, ¿verdad? Sí, realmente como MAP, esta cooperativa va a generar más trabajo, y no tanto acá en la capital, sino próximamente nos vamos al interior a hablar con los intendentes, con el municipio, para que puedan empezar a generar trabajo, porque, como dicen, el gobierno y los municipios están trabajando con cooperativas, y bueno, ahora tenemos ya la cooperativa y vamos a empezar a dialogar. Ya tuvimos, tuve esta mañana el contacto de dos intendentes que me llamaron por ver la forma de trabajar que venimos haciendo, y bueno, ahora vamos a ver en el interior cómo vamos a ir trabajando. Perfecto. También sabemos de que a través del MAP, digamos, se está trabajando con diferentes instituciones para beneficio de la gente. Sí, realmente eso es lo que estamos buscando como organización. El MAP está buscando el beneficio para toda la gente que realmente la está necesitando hoy en día, y bueno, realmente seguimos asistiendo a los merenderos, se están sumando, bueno, próximamente en abril empiezan a sumarse más merenderos, y bueno, estamos para eso, y realmente no queremos abrir más merenderos, sino queremos que la gente tenga trabajo y puedan merenderos o comer en su casa. No queremos que se abra más merenderos, pero bueno, la situación es así, pero esperemos que con esta cooperativa podamos generar más trabajo para la gente. Perfecto. ¿Tramitaciones con ANSES, PAMI? Bueno, con el tema del ANSES, estamos haciendo próximamente, a partir de abril, vamos a empezar a hacer unas campañas en los barrios, llevando operativos de ANSES en los distintos puntos de los merenderos para la asistencia, tanto consultas y los turnos, que realmente estaban muy saturados los temas de los turnos, así que bueno, vamos a ver cómo vamos a ir trabajando a partir del otro mes. Perfecto. ¿El MAP, entonces, brindando una cobertura importante y contención para su gente? Sí, realmente vamos a seguir arrojando en distintos barrios de la ciudad, con el tema del MAP, con el tema del ANSES, registro civil, el PAMI, también ahora, bueno, con la cooperativa, que va a ser fundamental ahora para empezar a generar trabajo, y bueno, realmente, cómo no ir creciendo con nuestra cooperativa. ¡Gracias!